Continúan los procesos de consulta en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos en conjunto con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional sobre las últimas leyes de carácter penal que fueron aprobadas. Sin embargo, en esas consultas se deberían de incluir a otros sectores, indicó la diputada liberal Eneida Escoto. Considero que sí, la sociedad nicaragüense es mucho más amplia y debe ser invitado, deberían haber sido invitados los otros sectores de nuestra población para que se tenga una mayor amplitud y se tenga que hacer algún trabajo mejor referente a las reformas que se pretenden aprobar. En esta segunda etapa del proceso de revisión y consulta han participado algunos familiares de fallecidos en el contexto de la crisis sociopolítica de abril del 2018. Hemos estado escuchándolo y para ver de qué manera, si al final ameritan las leyes que penales, las últimas leyes, algún tipo de reforma. Son diferentes aportes, específicamente hablaron de la situación de cada uno que tuvieron y usted sabe, cada perspectiva es diferente. Ellos pues consideran de que se debe incrementar la penalidad, que no deben de salir las personas que tuvieron participación en esos hechos y en base a eso es que va prácticamente lo que pusieron. La verdad es que no sabemos con qué objetivo se está haciendo o si amerita la petición que es una reforma, todavía eso no te podría explicar porque no hemos definido, no solo se está escuchando a las personas, a los diferentes sectores que han llegado a dar el testimonio. Noticias 12, Darlene Tellez.